Va a tener otra mujer en él y te me van mi vida, así es que no te creas la gran reina porque esto se acaba. Nadie dura mucho tiempo en un trono, de verdad. Preparen sus cubrebocas porque esta mujer es más tóxica que la misma afección respiratoria que todos conocemos. Carla Panini habla sobre la magia negra que empleó, según dicen, contra Carla Luna. Te cuento los detalles aquí, en Famosos al Día. Quiero saludarte y pues espero que de verdad te hayas colocado tu cubrebocas porque luego de las declaraciones del empresario Felipe Silva que decían que Carla Panini y Américo Garza habían hecho brujería, habían recurrido a ese tipo de trabajos para pues hacerle daño a Carla Luna, la ex lavandera habló al respecto y vamos a escuchar lo que decía. Es muy ignorante el que lo dice y más ignorante el que lo cree. Nadie te provoca por medio de una brujería o santería una enfermedad, eso no existe. Aquella persona o aquella persona o aquel gente que se dedica o que hace eso, pues nada de eso tiene poder. Entonces, si él dice que yo practicaba santería, pues no sé ni de dónde lo sacó, que si yo, eso no existe. Para empezar no existe porque la santería ni ninguna brujería hace que tú tengas una enfermedad. Como te digo, es de gente ignorante decirlo y más de gente ignorante creerlo. O sea que ella se hace la blanca paloma. Bueno, del mismo modo, la comadre güera dijo sentirse apoyada por todos su núcleo de amigos, su familia y sus seres más cercanos. Me siento fuerte porque mi familia sabe quién soy, mi gente cercana sabe quién soy, gente con la que he trabajado, pocos amigos, pero aún tengo. Te quiero aclarar que en este medio cuando sale un escándalo negativo, tú sabes que todos salen corriendo. Así me ha pasado. Han quedado pocos, pero son verdaderos. Y con eso me basta y me sobra. Al final de cuentas, toda esa gente de redes sociales a mí no me da trabajo honestamente. No te lo da, pero sí te lo quita. La votaron de la radio, ¿no? Dice que según ella, pues nadie la ha despedido de su trabajo de Edsa Monterrey. Que allí se mantiene, pero no aclara por qué no aparece en el cartel de los locutores que van a estar trabajando en la emisora. En cuanto a Fabiola Martínez, ella también habló al respecto. Señaló no saber mucho de ella y también incluso insinuó que todas las declaraciones que ella ha realizado es porque allí tiene la mano metida a la familia de Carla Luna. Yo no la conozco mucho. Sé que es un edecán del programa de Oscar Burgos. Sé que es una edecán de guerra de chistes. Una vez nos fue a ver ella y amistades de ella al domoquer de Monterrey. En un show de las lavanderas. Nos tomamos una foto. Lo que sí sé es que ella es muy amiga de la hermana de Carla Luna. Son muy amigas. ¿Será que por allí quiere justificar que termine incluyendo a Fabiola Martínez también en su múltiple demanda que quiere demandar hasta el perro de la cuadra? Adicionalmente dejó a ver entonces que las polémicas que han generado los Luna son porque ellos van a iniciar o van a realizar en un futuro una serie que sería una biografía de la lavandera morena. Dice que según ella ellos han inventado todos estos tipos de situaciones y que han incluido entonces a nuevos personajes en la historia como sería el caso de Fabiola Martínez, Felipe Silva y otras personas que han ido apareciendo en el camino para enriquecer la serie que desea ser la familia Luna. De verdad la polémica no se va a ir de la vida de Carla Panini. Es que ella sola es una polémica andante. Ella sola me da escalofríos porque además no le veo ningún tipo de nobleza, no le veo ningún tipo de arrepentimiento, le veo como una maldad interior tan fuerte que da hasta miedo. Vamos a ver cómo proceden sus demandas y ahora con quién sigue hablando, con quién se sigue metiendo porque ya reapareció entonces a las redes sociales. Y seguramente no se va a quedar con los brazos cruzados. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto, así que recuerden dejarnos sus comentarios en nuestra caja de comentarios. Darnos seguir acá arriba si nos ven a través de nuestra página de Facebook. Y también si nos ven a través de nuestro canal de YouTube, pues no olviden suscribirse, compartir el video y darle like para que más personas se nos unan y sigan con nosotros en este mundo de los famosos al día. ¡Gracias!